Simplemente otro día más planeando recuperarte La casa es como un infierno, quema los recuerdos Y que en plan masoquista veje todo tal cual Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí Puede que no seas tan tarde, a verte y decirte Que sigo todo loco por tu amor Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que yo te vi por perdida Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Ojalá podré recerte a mi mente, que no le de por ti Pero que quieres que diga baby, no te voy a mentir Es que me inundo cada segundo, llego hasta el punto De no poder respirar, cuando empiezo a recordar Aquel instante de humedad No como los pies tú me da Pa' la antena puedo tirar Venga por favor, dame otra oportunidad Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Aquel instante de humedad No como los pies tú me da Pa' la antena puedo tirar Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que he perdido Puede que no sea tan tarde saberte decirte Yo sigo todo loco por tu amor Quiero decirte que no siento que te echo de menos Que le toque a pasar, pero yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te vi por perdida Quiero decirte que no siento que te echo de menos Que le toque a pasar, pero yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te vi por perdida